¡Amazing! ¡Pectacular, espectacular, Spiderman! ¡Salimo! ¡Salimo! ¡Apectacular Spiderman! ¡Salimo! ¡American Drago! ¡Salimo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ya es la sensación del bloque ¡American Drago! Ya empiezan las tropas de... ...Casi... ¿Chanza? ¡American Drago! ¡Avisen si ven aviones! ¡American Drago! ¡American Drago! ¡American Drago! ¡American Drago! ¡Tengo el de sin cargo, eh! ¡O sea, bien! ¡Amazing! ¡Oh, so good! ¡Hice cream! ¡So good! ¡O sea, bien! ¿Quién es la chanza? ¡Mi padre! Eh, ¿por qué la chanza? 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 ¿Por qué la chanza está yendo a Dimitri? ¿Vienen ya? ¿General de Dimitri? Cuidado, Joseca. Que las cosas te están yendo por aquí, eh? No se va, se va, se va, me pongo yo aquí, se va, 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 se va a poner ahí. Agazarte lo que puedas. ¿Por qué Patitaos siempre me han enviado a morir? No, te han enviado, eh, eh, cuidado, cuidado, cuidado. ¿Avión? Mmm, saco caza, no sé si llega a tiempo, pero... No sé qué es eso. Caza. Ya, ya, lo suyo. Vale. Venga, va, va, va. Eh, muy bien de un momento, joder, puto. Vale, bueno, esos me parecen bien ahí, no está mal, no está mal. Eh, el suerte se hizo en spamar dos de... Sombardeo aquí, por favor. ¿Dónde? Aquí, he marcado, en la ciudad. No, eso no puede ser de 5. Pa' mi maturre, tío. Eso no puede ser de 5. ¿Eh? Eso no puede ser de 5. Ahí, sí, 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 por favor. Que no puede ser de 5 eso, pa'o. Avanzá por los Mi 24. Avanzá por los Mi 24. Acompáñame. Mi 24. Mi 24. No, yo no, yo no. Necesito ayuda, necesito ayuda. Rápido, rápido, rápido. Necesito ayuda. Se va. Se va. ¿Dónde? Pfff, a los Mi 24. Se va. Yo peto con la chanza de Josega. Yo peto, tío. ¿Qué pasa? No, güey. Está muy bien lo que estás haciendo. Aquí, a suertes. Ataque de suertes. Voy a tirar el riz en cada, eh. Si alguien tiene algo, es el momento. Hay que cubrir. Vamos, Josega. Buenísima esa, eh. Sepárate, que si no te tiraron un bombardeo y lo perderás todo Cuidado, cuidado ¿Dónde está el nivel 5? Pues ya no ha llegado Vale, tenemos la ciudad, eh He perdido el T90, eh Vale, voy a ayudar a Joseca Voy a sacar otro Vale, les hemos masacrado hoy Si nos cargamos ese mismo, yo creo que estaría Eh, me voy a sacar un cebo, ¿tú tienes avión? Yo tengo, sí No, tú no, tú no, tú no Seba Dime ¿Tienes avión? Mierda, no Va buenísima Joseca Yo peto, tío, pero ¿Qué están haciendo? Joseca está haciendo el partidón de la vida, eh Necesito suministros, patito Estoy llamando, estoy llamando Eh, habría que matar a ese mismo, si se puede Mátalos, mátalos, mátalos Mátalos Cuidarito, eh Cuidarito Buenísimo Mátalos, me tengo que retirar Buah Eh, no soy subconsciente de lo que estamos haciendo en este lado Sí, sí, pero traigan cosas, traigan cosas, que perdemos la zona No, 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 llevo los trapas de élite ahora Buah, buenísima Buah, joder, puto Joseca, tío La chance ha vuelto, tío Pero tío, el pegado también Descárgalo, choco, patito Descárgalo No, no traigas el botero, no traigas el botero ¿Qué? Eh, mira si muestra el agua de... ¡Adio la medio! Le mata al general, le mata al general Vamos, avanzamos, eh Cuidado, aquí hay cosas Si puedes apoyarme con los espadoquinarios estos Ah, vale, tenemos más o menos Perfecto ¿Qué está haciendo José? Patito, tenemos que empujar Nos estamos colando hasta en el topo Cuidado, José Ese helicóptero está matando a esa Bájalos No, me acabo de dar cuenta que tenía morteros Y no lucen todo el rato A mí me da la chanza, tío Vale, eh... ¿Vienen o no? Tienen ahí, tienen ahí Sí, sí, están llegando, fíjate No tengo nada No tengo nada Voy a por él Cuidado, le tienen tropa alejada, le tienen tropa alejada What the fuck? Sí, sí, se están colados aquí, eh Se están colados, se están partiendo todo el mundo Manden esos comandos, aunque sea Estas tropas ¿De dónde? ¿Dónde? 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 No sé qué dices Pero si me estamos marcando No me he marcado, no he visto nada Ah ¿Aquí? Ah, vale, sí, sí, esto sí Me han matado los dos pasos Ha to' fregat Buenísimo ¿Sacamos con el amparo de arena? Si crees, sí Tío, de haber perdido el primer T9 también Me he podido bastante El plan José Miguel, la ha funcionado Arrasado No Otro general por ahí Otro general por ahí Eh, vale, Seba Eh, atacamos Ponelo, solo munición Solo munición Ponelo, solo munición Hombre, parte también ¿De qué se están moviando estos h dryingsplitos? Dios Mira, me he sido deandom No puedo hacer nada. Bueno, puedo disparar aquí. No, bueno, déjale que se meta y... Pero... Hacemos un extraje, soldado. Vale, Seba, como atacamos esto? De frente. Deja que llegue un poco más de... soldados. ¿Qué es eso? Cuidado, cuidado. Defended esto, eh. Que no se nos ponen por ahí. Que puede ser... No tener mebunda ya. ¿Y esto? No sé qué pasa. Eh... Pau, ten cuidado con tus antiaéreos. Ya, ya, ya. Es que no estaba tan expuesto cuando los he enviado. Hostia, nos hemos fundido los suministros. Cambio... Eh... No. Vale. General para J, ¿alguno tiene? Eh... Seba, ¿atacamos? Vamos. Es modo caza, por cierto. Eh... Tanques por el lado. Por el izquierdo. Y infantería por el centro. Sí. Yo estoy avanzando ya. Eh, tres menos suministros aquí, para... Después de aquí, si puedes. O bueno, chego, chego. Avanza conmigo. Espera, espera. Espera, espera, espera. Que... Que me ha tirado... Esto. No, pero... No, pero... ¿Qué he hecho de qué? No sé qué dices. No, 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 no. Tira de su motivo a la ciudad. Y a esto de aquí también. A ver si podemos evitar que... Aquí hay... Aquí hay morderos, por sí. No te mordería. Sí tengo que hacer, pero... ¿Vale? Vamos, vamos. Eh, por la izquierda van a estar... Dos tanques. Seba, Seba. Izquierda por los tanques. Seba. Me ha tirado. Estoy avanzando. Pero... ¿También es policial? Eh, general por aquí. Un nímod, un nímod. Vente, vente atrás, vente atrás. Aquí hay morderos, por fi. Eh, van a meter general aquí, eh. Eh, trae... Si alguien tiene puntos, por ejemplo, a Joseba. Si puedes... Por favor, eh... Traezcan a la... Alteout cuando puedas. Ah... Hot... Vale. Vale, vamos a por el nímod, eh. Eh... Pero... Sebas lleva las tropas. Pero si el nímod... El nímod me estaba matando todo. Pero... ¿Le ponen aún? ¿Le lleva? Cuidado esto, Sansa. Me están muriendo todas las tropas con el nímod de nuevo. Si, si. Seguimos, seguimos. Venga. ¿Cómo estás tú, nímod? No tengo anti-tanque, no tengo anti-tanque. Eh... ¿Alguien tiene avión anti-tanque? No. Pues... Voy a matar todas las tropas. Viste, te dice. Por eso... No pasa nada, no pasa nada. Avanza, avanza, pero... No me dejes solo, no me dejes solo. Vale, que ahí... Ya tengo avión. Voy a por el nímod. Mantenga ambición. Maten a esos ser gay, por fi. Entra y sale, eh. Entra y sale, que no tengo vida. El nímod de nuevo es el nímod de nuevo. Eh, B5, 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 B5. Eh... Vete, vete, vete atrás. Eh... Sebas, vete ya atrás. El nímod me mata todo, güey. Vete atrás, vete a 3. Ahí está. No... No podía hacer nada, pues no. El nímod, el nímod, Sebas. Que tiene el nímod de nuevo. Yo no... Yo no... Yo no tiro más tropas. Venga, nímod fuera. Pide supergadev, eh. Haciendo el nímod. Échate uno. Échate humo, échate humo. Me estoy tirando. Eh... Te toca traer tropas. Te toca también por la izquierda, mordododo. General So. Chaco, chaco, chaco. Me están tirando morteros porque sí, eh. Por aquí me están dando. El general de acá. El general. General, acusame. Sí, sí. Estoy luchando. Vale, y si entramos yo por este lado y tú por el otro, le hacemos una... ¿Una encerrada? De echar tu humo aquí para poder cruzar. No, tengo batería. No, pero no. Vengas. Va estrellando. No, no. No tengo puntos porque me están echando de aquí Seba, pon un record aquí cuando puedas ¿Qué? Un record Es que, joder, está muy lejos, tardan mucho en venir las putas cosas Tiro una vía cada Están aquí, eh, Pau, ten cuidado, que te pueden matar el antiaéreo Están ahí Necesitaríamos apoyo por esta zona, eh Hay mucha gente, y estamos, José Cailló, solos Todo esto lo tienes que avanzar, Pau, todo esto lo tienes que avanzar Es todo segunda fila, ¿no? Tiro, la infantería y todo los bonches y eso y todo Separe, Pau, separe todo Y eso, Ochi, no sé, o sea, eso de Ochi a lo mejor es un CEAS No, hijo de... Ah no, bombardero Por favor, ayúdanos a nosotros. Tengo un montón de gente aquí. O sea, tengo dos o tres. Métete en la ciudad, métete en la ciudad, que no se meta él. Lleva las tropas en la ciudad. Retrocede hasta la ciudad. Que tenga que atacar y tú le disparas desde atrás. Y esos tanques que tienen ahí que son... Da igual, da igual. Retrocede a la ciudad. Métete en la ciudad, que no se meta él y pones los tanques detrás para que dispares desde ahí. Y Seba y yo ahora avanzamos al juego. Cuanto tenga él las tropas y yo también. ¿Ya? 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 Que se va. Hay lua. Ese cagrante. Saquen la artillería, por favor. Ahí, ahí, ahí. Oigan, las hago yo. . Eh, reporce de los tanques. Pabla. Pones por aquí para que tengan acceso a disparar fácilmente. ¿Y ya? Vale, se lo voy a intentar una inutilización por ahí. Se salió a alguien. Pfff Salguen sin combustibles No! ¿Qué hacen estos? ¡No! ¡Helma! ¡Helma! Ya está, deja de bombarder aquí con el mortero que me vas a dar a mi Oye, Pau, ¿no te interesaría a lo mejor adelantar un poquito? ¿Yo? Esos... Es un placer, ¿eh? Probablemente te voy a sacar a los otros Vale, me voy a sacar el V5 de nuevo, si te parece No! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Es un loco Vihor Porque van por ahí, tío Yo no entiendo por qué van por ahí, tío Vihor era nuestro amor Vihor era nuestro piquito Ese antiaéreo yo sí que lo he echado Sí, 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 va a morir Va Murió Bueno, pero los voy a matar yo No Pero cuántos morteros están tirando No es suficiente Vale, voy a hacer eso, ¿vale? Yo voy por la izquierda, todos por la derecha ¿Te parece? Vale, te diga, han... vamos, fenecido Venga, pues... Qué pesados con los morteros, tío Empecé a tirar humo Sí Eh, aviones masivos Tomad por culo esos bochón su Me cuelan bien Pero... Pero, pero... Tres bombardeos al mismo tiempo, tío Pues yo te he dicho que... Que adelantaras los antiaéreos Es que ahí no iban a dar a nada No sé si les habrán dado a estos ¡Oh! ¡Me cueló! Échate humo allí Se va a salvar Vale, va, vamos a jugar a... Vamos a jugar a los bombardeos Hostia, es que... ¿Qué ha pasado aquí? Que tienen terreno difícil Pero no nos eches tan atrás No, 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 que... Ah, me han matado... Me han matado a los... A los morteros, tío Digo la taca pasada Porque aquí antes había... Había un montón de infanterías nuestras Y ahora no hay nada, ya Eh, pues... De... De los tres bombarderos que les ha caído No, 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 no No, vivo en el lado de... En el lado de... En el lado de... En el lado de... Tiro... Tiro... V5... Alguien tiene... Tiro un avia ahí, uh... No veo nada No, eso viene todo hacia mi lado Aviones, tío Y el avia no ha disparado... Tío, que pesados con los aviones No. Tres un avio de culo Me ha quedado sin combustible en el... Si... Tres un avio de culo Tres un avio de culo No, sí Eso es que muevelos ahora, eh Porque te los van... Que me han bajado aquel del T90, eh Me he quedado sin combustible en el... No tengo combustible en los... Mierda Alguien tiene combustible en el helicóptero por fin Me van a matar estos... Estos... No, no, no No tengo combustible para moverlos No, pero ahí no te los tienen que estar viendo ¿Cómo han matado el Choma? Me volvieron a borrar todo Por lo pobre Terry No, te estoy acercando el camión Pau No, gracias Va, ahí He perdido un montón de puntos, tío Yo no metería los Choma por el bosque Vale, vale la custodia, vale la custodia He perdido mi caza y no sé cuándo No, 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 no Yo no vuelvo a atacar acá No, no se va, habrá que atacar De alguna manera Se está atacando contigo, tío Gracias Gracias ¡Mismo de aquí! Voy 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 con avión, eh No sé, aquí hay Telarx, por cierto Ya, ya, les voy a bombardear ahora No puedo pasar No sé qué me da 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 Vale, eh... ¿Cómo lo ves, Pau? O sea, se va Oye, oye ¿Capturas dos de los... ¿Dos de mis cacharros? ¿Eh? Morteros aquí, por fin, si alguien tiene No, ya vamos Eh... ¿Chanza es mi padre? ¿Tienes ahí millones de tropas? No, no te sale Mimoth Eh, vamos ¿Pau? Te tiro el feibau si quieres ¿Pau? Buah, Joseca, tío Qué hijo de puta la partida de tu vida, eh Buenísima, eh Te maté... Lo maté Lo maté Lo maté Aquí hay... Aquí hay... Aquí hay... Tomar por el culo todo Ah, tomar por el culo Bueno, Sebas, si no quieres atacar ahí, ¿cómo lo hacemos? Preferirías atacar aquí, a lo mejor Eh, no sé No sé Me han reventado... Me han reventado las dos veces Todo lo que tengo Sí, sí, aquí también Pero es que habrá que intentar hacer algo No sé si quedará aquí, ¿no? Mira qué respuesta más bonita No sé si hay... Doble casa Ah, y me lo matan. No, no tengo puntos. Ya, pero es que yo tengo que invertir los puntos en defender al general de Elena que vamos a sacar. ¿Inventar atacar Jot? No, pero es que es mejor el de Elena porque Elena ya lo tenemos medio securado. El juego va a ser mucho más difícil. Este lo tienen aquí, eh. Es pedir bastante ser. A ver si podemos encontrar una manera... ¿Qué pasa? En general. ¿Y esto? ¿Puedo tirar de 5 ahí? No, porque si no se han dado cuenta de que tengo el recon, se darán cuenta. ¿O no? Sí, hombre. Sí, hay movimiento. Debemos todo, eh. Ojo, o sea, si puedes meter justo ahí en donde... Ojo, o sea, se ha colado, pero hasta la cocinísima. Sí, sí. Me he colado. Me he colado, pero da igual. Mato... Pues esto. Ah, qué buenos escobados. Tira, tira el de 5 ahí, rápido. Eh, tíralo ahora. Te tiro... ¿Dónde? ¿El de 5 en la zona esa que hemos dicho? Sí. Vale, muy bien. Te voy a acompañar de... Un fuego. Perfecto. Avión para la derecha de todo. ¿Dónde está mi febado? ¿Dónde está mi febado? No entiendo dónde está mi febado. No entiendo dónde está mi febado. Dios mírido, estaba en el otro extremo del mapa. Yo es que absolutamente peto. No me siento. Me voy a ir con esos porque evidentemente era... Un B5 en la zona de Jose Gale vendría bien, yo creo. Sí, donde me marqué. ¿Ahí? Bueno, es que ahí yo creo que lo puede... Lo puede... ¡No! Me vio... ¡No! ¡No! ¡Qué puto! ¡Qué absoluto puto! El N está lleno de antierios. Sí. ¿Mid mod? ¿Mid mod? Eh... Avicen. Voy, 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 voy. Voy. ¡Buenísimo! Ten cuidado que no sea un bait. ¿Los modos? Sí. Listo. ¿Esa B5 va a morir de alguna manera? Posiblemente. No, sí. Sí. Pero que se ha pasado un poquito. No, valdrá la pena. Avanzamos. Avanti Saboya. Sí. Tienes 90. ¿Qué viniste? No, gracias. Tienes todavía el chachecito rondando ahí, esa pida. Tío, ¿qué coño hace mi puta artillería? No lo entiendo. Ah, que se ha quedado sin munición. Eh, o sea, sin combustible. Qué bien. Vale, bien, bien, bien. Nah, perdí todo ahí. Estamos perdiditos. Envío General de Demo, ¿no? Sí. Tiene lo pesado, tiene. Hijo de puta. Hijo de puta. Cuántos puntos perdidos a lo tonto, Dios. ¿Esos cargos lleva a los a recargar a los HQs? Bueno, bueno. Tienes uno ahí. No, esto está vacío. Sí, pero tienes otros aún un poco más adelante. Están llenos. Vale, se vale lo que voy a presentar. No sé, es como no lo sale a lo bonito. Ah, cara, aquí. ¿Con la de...? Eh, yo, dime. No, no, no hace falta. Pero, o sea, es bueno saberlo. ¿Qué te parece eso? Nos mandamos un tiro a una pal. En el bosque. Y lo atacamos. Eh, espérate. Que voy a recolocar. Y vamos. Hacemos la de lomo, el caminito. ¿Eh? Me han aniquilado todo lo que he matado, pañal. Así que no. No, no, no. Eh, 200, por favor. Eh, voy a poner el... MH4S. O sea, mantén visión. Avísame si no paras de crevar. Por cierto, en el bosquecito por la derecha no tenéis ni un puto recon. Pau. Sí, es que eso no puedo encargarme de eso yo solo. Vale, tira hacia del medio, ahí todo, por fin. Eh, vale. Porque... No, 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 no. No, 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 no. Elena. Ah, Elena. Eso es. Dios, no veo nada. O cuatro casas. Reparen. ¿Tienen casa? No. Adiós. Active los... Los... Me vieron, me vieron. No tienen munición. Me vieron. ¡No! ¡Venga, hombre! A la primera. ¡Qué putos! Cabrón espodemitas. ¿Viene el Seat o qué? Sí, sí, hasta allá. Me han quedado sin B5. ¡Pero si es que no hay, no hay! No son antiaéreos. Ah. O sea, y me han matado el B5. ¿Qué son, eh? Infantería de esas de iglas. O... O hitos. Me han matado el B5, me han matado el... El caza, me han matado todo. A mí igual, así que... Hay que poder hacer nada y ahora perderemos la partida, eh. Así que... Está llegando. Sí, vamos ganando todo. ¿Cómo? ¡Tres la verdad! ¡Ah, que día que íbamos perdiendo! ¡Ah! Le... Le... Movió el general. ¡No! ¡Venga, ahora sí que vamos a ir! ¡Venga, vale! ¡Venga, vale! Vale, vale, eh... Seba, seba, seba. Hacemos el caminito. Tienes el infanterito despreparado. ¿Qué hace ese? ¿Qué hace ese? Caminito, caminito. Tira caminito. Me está moviendo el general, está bailando. ¡Te he pegado ahí! ¿Qué es cómo baila con él? Se ha firmado. ¡Venga, tipo, humbo! Se tira humbo encima y todo. ¡Pah! ¿Hacemos el caminito por la izquierda y yo por la derecha? ¿Hacemos eso? No lo pongas aún. No lo pongas aún. Seba, que no está segura de la zona. Déjame que me repare un poco. Venga, va. Voy a panzo, eh. Y te digo cuándo puedes meterlo. ¡Panza, panza, 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 panza! ¡Panza, panza, panza! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Panza, vamos! ¡Avanza tú por tu humo! Eso pone mío. Pero mándame en remofo. Si puedes, que no tengo nada aquí. ¡Avanza, panza! ¡Sí, reco, 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 reco! ¡irement, reco! Seguimos, seguimos. Me ataca como helicóptero si no tengo nada en ti. Porque voy a llevar su presión. ¡Helicóptero! Cuidado, cuidado, cuidado. Vete para atrás, vete para atrás. Vete a lobo, a lobo. Echa a un muy ahí si puedes. Puedes meterle al general a Elena cuando quieras. Eh, Seba. Eh, ¿cómo estás? Eh, avanza, avanza. Seba, Seba, avance con la infantería. Tiene infantería por ti todo. La que tienes es esa de Eros, Priyorsky, lo que sea. Avanza con la infantería. Si no perdonemos esto también, pero vamos. Seba, no me dejes solo que el T9 está reventado. Estoy avanzando. Vale, pero al general, pero al general. Perfecto. Echa más uno, echa más uno. Ahora, ya está. Y ahora mataremos el de Elena pronto, eh, que me estoy colando. Aquí habrá un vijor. Si podemos ir. Avión, 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 avión. Métete en el humo, métete en el humo. Seba el trama sumo que no tengo munición, eh. Yo tampoco tengo munición. Pues métete en el humo, métete, métete, métete. Vale, vale, para adentro, para adentro. Vamos, vamos, vamos. Vamos por adentro. Con todos, con todos. Vamos por adentro. Muerto, el su. Eh, manda el recón este, manda el recón. Rápido, 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 rápido. Manda el recón, el recón. Eh, Pau, esos ya da, eh. Mira a ver si los puedes colar en la casa. Mierda, ya no. Sí, sí, es la idea, es la idea. Aquí un bombardeo y de puta madre. Te lo manda, te lo manda. Seba. Yo no he visto nada. No, mierda. Bueno, no pasa nada. Avanza con el Mipa. Avanza con el Mipa. Le matamos a otro. Lo voy a llevar. Me van a verdirlo, por favor. Avanza con el Mipa, que está ahí en general. Y trae el recón este, por favor. Me han trabado cinco si tienes, Pau. Están tirando la chomba de lado, cuidado. Vale, perfecto. El de aquí está por morir, eh. Le están dando tu chomba de lado, Patiru. Vale. Gracias. Dale, va la primera vez. Bien, 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 bien. Se va bien. Sumo muerto. Tiense. Avionada por esta zona, eh. No podemos hacer nada. Se va, se va, se va. Ostia, se va a morir el B5 por el fuego, ¿en serio? Sería lo más lamentable que he visto nunca. Para, para, para ahí. El B5 de esa, que aquí lo maté, por Dios. Ostia, yo estoy anti-dick. Se va. Me he por el B4, eh? Dios Eso es Dios yo, no lo han visto entre él No, no tiene función ni... ni nada Puedes ver al general eh, se va Si está dentro No, no, que lo pueden ver, digo, es que hay una incursión por aquí Mira, mira esto, mira esto Dios, chance Ya habrá desinfantería 5 puntos ¿Qué trapoza es un tío? Se han matado a esos ministros de gratis Vale, se va, ¿cómo lo hacemos ahora? No tengo nada Nos trae y atacamos Me está tirando el MLSR de esto, tío MLSR, ¿cómo es? MLSR, ¿cómo es? MLSR, ¿cómo es? MLSR Se va Estoy yendo infantería, ¿con qué ataco con transporte? Sí, 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 eso Va a bombardero, al medio ¿LORIS? ¿LORIS? ¿Están tirando la artillería los morteros? No, gracias Vale, aquí sí vienen cosas ¿Pau, tiene falsas artillerías? Sí, pero es legal, son de las que vale, está permitido tener dos ¿El general? ¿El general? El general, solo mal Tienen rey con ahí, tienen rey con ahí Si preparáis un guardado por nuestra zona, les... Le tengo, le tengo Le tengo No tengo con que... Yo estoy de bocazo, pero... No vaya, mira Adiós a las cosas del pueblo Vamos, vamos Acabamos Sí, perfecto No se murió nada, eh Ahí, con ese sí vamos Vamos Dios, que lentos van los tanques, tío Creo que hemos puesto la foca en el peor sitio, en la historia de la mano Sí Y no hemos conseguido traer récord, ¿no? Se murió en el camino Se murió en el camino Se murió en el camino Voy a sentarse igual Ah, no, entonces, está ahí el récord Fíjate Sí Ahí tienen que ir real ¿Y maturidad los dos al...? ¿Eh? ¿Y aviones? ¿Vamos para ti todo, no? Sí Eh... Si tienen bombardeos, pueden reventar toda esa zona Me agarré ese, etcétera ¿Vamos para ti todo, no? Sí ¿Tienen bombardeos? Eh... No Me quedé sin ya O sea... ¿Tienes SEAT? ¿Tienes SEAT? AINHOT El botón Me mataron todos los SEAT SEAT, ¿tienes alguno? Vale, yo tengo B5 Yo tengo... No, no tengo... Subrender, dicen Vamos, vamos, vamos Tienen la humedad Yo estoy humedad ahí ¡Bijor! 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 Puedo sacar el avión anti-tanque Pero no creo que vaya Mejor tú vaya, Toño Que te haga el uniforme Vale, llevo avión anti-tanque Intento aguantar la visión ¡No, no, no! ¡Cazas! ¡Cazas masivos! No... ¿Quién tiró? ¿Quién tiró? ¿Quién tiró el napal? El bifor, el bifor Eh... Pau ¿Comprimisión? Los fagots esos que tienes ahí Atrás del todo No lo puedes adelantar a ver si... No llegan, además No le harían ni daño Son maldísimos Bueno, pero yo a ese Por lo menos que se asuste Que diga, hoy me disparan Pau Está buenísimo Ese humo... Ese humo... Ese... Napalm está impresionante Eh... Sí, está impresionantemente mal ¡Vamos! 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 Ya es todo lo que me ha traído aquí Ya está mecha de aquí Pero bueno Ha sido una gran partida Es que me aniquilo ahora todo ¡No! Expandé yo, veis B5, B5 metido No, se va a morir todo de nuevo Pero cuantos aviones hay? Pues no es lo suficiente por los que veo Fue muerto dos, creo Subtitulado por el 05 ¿Vamos? ¡Vamos! Yo peto tío Que los yumeji esos de mierda Que me matan a los yokandades tío Hombre, que son como 50 ¿Sabes? Se va, se va Vamos a hacer otro también ¡Era! Está haciendo literalmente Tánicas chinas No, no, no metes el top, no metes el top, me lo pierdo. Bueno, nos avanza aquí. Puede ser que nos vea en general. No tengo con qué contrarrestarlo. Nada, puedes retroceder. Se va a lo de la derecha también. Ese avión, tío. ¿Es inmortal? Eh, trae los satiarios, trae los satiarios si puedes, por favor. Tío. ¿Dónde coño está el general? No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Simplemente me voy a quedar aquí defendiendo lo máximo que pueda yo. Bombardeo aquí, por fin. Eh, me saco el último del 5. No tendrás algo para cubrirlo, supongo. Tengo dos cazas. Sí puedo salvarlo también. El general, el general, bueno, en verdad, da igual. MRLS. Hola. ¿Tú estás conmigo, no? Sí, yo voy. Eh, por lo menos con los Recon. ¿El T90 dónde está? Bien, vale, está bien. ¿Tienes bastante aéreas disponibles? Sí, pero voy a matar el helicóptero. Vale. ¿Qué es esto? El MRS, creo. No, no, no. Ahí hay un pan que pinta pesado. No, un pan que pinta pesado. Me aturde, tío. Ah, vale, que son dos. Ah, pero eres más mejor que él. Voy a tirar uno para que entres en coberturas. No, tengo otro. De 80. Vale, voy a correr, voy a correr. Oye, ¿alguien tiene sublistios? Si los pueden traer aquí, está ya que realmente me ve. Señala. Ok, al medio. Creo que están sacando ya, o sea. Chupito. ¡Apagá! 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 Si, si te he dicho que no tengo el fronteo. Echao, 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 echao. No tengo rango. En el de 90, echao. No tengo rango, no tengo rango. No tengo rango, no tengo rango. Se haga con tácticas joseguianas. Se van los ultiarios. ¡Devanten! Se van, se van los ultiarios, por dios. Me estoy avanzando, no estoy avanzando. Eh, me funden aquí, eh. No pasa nada, son reservistas. No, ya, pero me está cumbiendo. No pasa nada, hay que aguantar. Me mataba al general de Seba. Lo como. Puto antiario, ¿dónde está? ¿Por qué no da? Que bueno, pero se ha colado yubayis por detrás. Está avanzando su ritmo. No pasa nada. Voy a hacer un spam de helicópteros. Se ha colado. Pon esos pagos delante, en las casas. Sí, están yendo. Bien, necesitamos suministros. Yo no tengo llamas de suministro. Si tienes tú. Si alguien tiene camiones de suministro, sería muy de agradecer. Sí, 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 tengo. Me estoy llevando. Te llevé cuatro, te llevé cuatro. Vale, vale. Cuidado, helicóptero. Sí, me estoy retirando. Mierda, me no alcanzo. Vale, viene un T-90. Pero, ¿cómo tiene ese rank, bubón? No puede ser esto, tío. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué llevan de armas los yubayis? Eh... Es una basura. Es que ni siquiera llevan nada. ¿Me entiendes? Hay como 150 personas ahí. O sea, es una... Yo voy a hacer un spam. Hay un barrio entero de chinos en el bosque. No ha servido de nada. Porque mi... Tramposo. Tramposo y gangoso. Ah, que aún aguantan los últimos de Filipinas. Yo peto. El último de Filipinas. Aquí un bombardeo se va a hacer la vida. El putísimo Yocondae aguantando con las 10. ¿Y el dónde, dónde, paca? No, ya está. Ahí. Por aquí. Aquí hay como 200 yubayis, no miento. Se tiene que recordar también. Un saludo. Trae tres misiles si puedes. Eso. ¿Qué van? Dos rastrojos. Aquí hay. Qué labia ese, tío. Yo peto. El KD que va a sacar aquí no se va, tío. Yo peto. Sí. Se acierta. No... No da la bomba o qué? ¿No da la bomba o qué? Ahí siguen llegando chinos, tío. Tío, yo peto. Americano medio en la Guerra de Corea. Sí. de la guerra de Corea. Yo flipé bastante ¿Y? 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 ¿Sabes cuántos chinos murieron? Yo pensaba que no murieron, o sea que... Murieron bastantes, pero que... Tampoco fue una cosa... Si, fue así Pero... ahí, justo, ¿eh? No, pero esto está funcionando Ah, pero... No, Dios mío Ahí va También es que era la... La giga chinada con... Con armas de la Segunda Guerra Mundial... Medio pochas contra... Pero es que... Llegaron a estar a la vez... Un millón quinientos mil chinos, o sea... Es una barbaridad Nada, eso es poquito Es poquito para los números de la Segunda Guerra Mundial... Pero para el octagonal Qué pregunta... ¿Qué nos hay ahí, tío? Y yo peto con esta partida, tío Los chinos si no te movilizan un millón de... De soldados power que corra en mierda, no... No es una guerra, es una escaramuza La José Gardado, tío Mucho negro Mucho amarillo, tío Ha sido duro... Mantener esta partida y este equipo posicionado Tío